¡Hola! Bueno, hay que fiar a saludar mi voz. Bueno, mi voz se está media rara porque me duele la garganta y aún así estoy haciendo el video, porque hace mucho que no subo videos. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer un reto que nos pidieron en el cole, y bueno, y en otro estado también. El reto del limón. Y bueno, el limón hay que comerlo sin hacer cara, pero es imposible eso. Así que bueno, de todas formas, aunque hagamos cara, lo vamos a hacer igual. Y bueno, lo vamos a poner sal al limón para poder comerme, así que no hay. Eso ya va a decir... ¿Veis que esté mucho? No hay. No hay mucho. No se ve. Ah. No. Ya, ya me pongo la cara. Sí. Ay, ya. Tarpico. Esa. Estamos un burrito el limón, eh. Qué lindo día. Está rico. Está salado. Oh my god. Está rico. Chupé mucho limón por eso Así quedó mi cara Sin hacer cara, eh Dale Dale, uno no está Mmm, qué rico Está rico, no está feo Está feo Muy difícil Sí, sí Muy feo Sin hacer cara, claro No, no, no No, 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 no No, 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 no Sí, 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 sí Escheco No parezco una vieja Uhhh, me voy a acompañar en la barriga Como casi una baba Que voy a hacer cara No no estoy haciendo cara! Esa es mi cara Dale, bueno ¿Eh? ¡Ah, bueno! No, pero... El cambio es de lado, ahí está Este es el mío Se lo exprimió todo Debe ser mi medio Mi media naranja y mi medio... Awww ¡Machu! ¡Aquí tú del orto! No hice cara No, había olor ¿Hay olor? Ok Yo todavía no hice ninguna cara, creo Ah, después miramos el video, ¿verdad? No, no Va, es la mitad Me quiero abrirlo Una experiencia tengo No, no No, no No, no Mmm Si no me lo termino en nada No, no No, no No, no No, no No, no Ay, es libido La carita que pasa Me chuu, me acomodo el pelo Me chuu, me acomodo el pelo La idea era no hacer cara, pero bueno Me pica el labio A la gente le gusta ver sufrir a una persona por lo visto Porque para las dos personas Adicto Y ya se lo terminó Mierda 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 Lude Mierda Muy fuerte No lo terminé todo. Ya me quedo. Y ahora me quedo con el diente. No, me lo termino más. Siempre termino las cosas tarde. Ay, no te preocupes. Y que lo digo. Me falta este. Banca. Si no se acercará. Si no se acercará. Tomártelo en serio. Si no se acercará. Si no se acercará. ¿Lo ves? Es un conejito. No, no se acercará. No se acercará. No me quedo con el diente. No. ¿Me quedas esto? ¡Suscríbete al canal! 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 No se acuerda el nombre, jeje, jeje, basura, no, es un tacho basura, jeje, agarrá, lo tirá, es que la embocé en el techo de aquí una vez, uuuh, si, mira, me lo amaba, boludo, a ver, a ver, ¿Quieres dejarlo ahí? Vamos a dejarlo ahí, bueno, bueno, esperemos que les haya gustado mucho, 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 nuestras caras de sufrimiento, obviamente, eh, voy a, pero en realidad no, o sea, que caras de sufrimiento está, como pensaba, como pensaba, como pensaba, va, va, más wow, pero no. Tuve una gana de gritar, ay, que asco, 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 que asco, ay, 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 que Lo mencioné lo más fácil, un saludo para Israel García, un saludo para Sergio Alexis Gallardo González, Sergio Alexis Gallardo González, un saludo para Kevin Barreto, un saludo para Emanuel de parte de Estuar López, un saludo para Esteban Cero, un saludo para Kelynn Morales, un saludo para Joseu Joseu, un saludo para Omigaruzikake, un saludo para Omi Carizo, un saludo para Omi Carizo, y bueno, y felices Pascua, espero que la hayan pasado de 10, me he ido huevos, les mandamos un besote enorme, y nada, nos vemos en el próximo video, ah, esperen, esperen, ya saben que ahí abajo siempre les dejo mis redes sociales, donde me pueden seguir, ya saben como Instagram, Facebook y Twitter, y tuve, y nada, y nada, y nada, voy a raturnirles, y nada, deja tus comentarios ahí abajito, y comparte este video con todos, dos, así que nada, nos vemos en el próximo video, besote, ¡Adiós!